Puedes ir a la noche y despedir a tu lado La que dicha me agrande La que Dios me ha regalado Y te creo para preparar Y tránsito y seré Quédate Eres mi vida y yo Vení por siempre Vamos a cantar el micro AKG Y vamos a... CGH El micro CGH